Saludos a todos en el canal, gracias a todas esas personas nuevas por suscribirse, gracias por regalarme los likes Hola, hello, hello Gracias por regalarme los likes, aquí estamos en el pollo, aquí estamos disfrutando Del ambiente marino y a la misma vez editando videos, trabajando también Haciendo bastantes videos para que tengan videos Y ahora van a ver unas imágenes del Zapona Esas imágenes están buenas, de pura casualidad yo tenía la cámara encendida Porque es que si la tienen mucho rato encendida, las baterías se le van rápido Pero da la casualidad que lo tenía encendido Y entonces, en eso estoy yo con la bola de cubera, que hay muchas cuberas en ese Zapona Y estoy mirándola ahí, recreándome con ella Y de momento veo que ellas tienden a tener una tensión Una tensión y cuando hace así que empiezan a mirar para todas Eso fue como algo parejo, como si fuera un... Como los bailarines cuando los hacen todos parejos a sí mismos Una tensión pareja y todas cuando miraron así para allá, que yo las veo Me doy cuenta que está pasando algo Giro la cámara y cuando giro la cámara Veo el animal ese tan grande, que clase de cubera No se ve grande ahí en el video Pero estaba inmenso, inmenso Y con la misma ella entró para adentro de los pedazos de Zapona que está ahí Y las otras salieron mandadas, ahí pueden ver el video Espero que lo disfruten Y que les guste Y atrás viene la pesca mía con el Broder Pogimos un Yellow Jack y cogimos una Javi Rubio ¡Gracias! 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 vamos que este es el primero, vamos que clase animal, papi coge jamu, papi mire jamu ahí, dale vamos, dale no te dejes gobernar por el, vamos no te dejes gobernar vamos, vamos mira este tipo de lo que se quedo mirando vamos, dale, dale que es un hielo jack, dale que es un tremendo hielo jack, tremendo hielo jack, viste, viste que clase animal, disblucharon, 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 papi, mira este, dime, como te dejes el brazo, ready para el otro oye, solamente en las Bahamas, only en Bahamas, dime, dime ya tranquilo no, ahora es cuando es, mira, hay que tener cuidado con los anzuelos, que ya yo me enganche uno ya aquí frente a Bimini, después de haber caído un palo de agua, lo que pasó por aquí fue grande hay una buena revoltura hay animales aquí ellos están aquí entre los 100 y 120 pies esto es al drifting aquí, estamos drifting déjame apagar los motores no hay que marcar nada no hay que marcar nada slow pitch jigging mira, mira ese tinguelo mira guamando como se quedó mirando, mira pues en tamaño, esos si tienen buenos filetes hoy comemos caliente otro más eh ah, lo está dejando caer claro, a mi me enseñaron un poquito más arriba y para abajo no pero no tremenda vitalidad que tienen esos animales dale, que ahí el GPS está está marcando Combination Combo Dime, dime, otro más Te lo dije, te lo dije Papá, que cuando esto está pitando Esto no se equivoque, es un kilowatt Dale Dale, dale Que la pique está buena Bájate con él Para que te tumbe el brazo Está agarrando duro, claro Ven papi, ven pa acá Ven pa acá papi Ven pa acá, ponte pa acá Dame jam Ah, se fue Se fue, eso pasa, eso pasa Eso es normal Dale, suéltalo, suéltalo el mismo No, y si no traigo el jeep Dale, que si lo trae Suéltalo el mismo La tormenta viene a la cama Tremenda Tremenda Y mira como se puso en mar Mira que lindo se puso en mar Este fin de semana Lo bueno que tiene Que no haya actividad De bote Todo muy calmado Y muy tranquilo Este fin de semana Los pescados descansaron Dale, que esto no se equivoca Estamos en 78 pies Está sonando el equipo Cúchelo Dale, que la piqueta está caliente Y cogelo papi Dale La piqueta está caliente La piqueta buena Cuidado Agárrate 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 No, no Dale, dale Eso está desenganchado Dale, trae ese animal Que queremos comer caliente Ponte pa' Dale Dale ¿Qué pasa? No puede ser Levanta, levanta esa vara Levanta, levanta 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 No, no puede estar levanta No, lo que no puede levantarla Oíste Está duro Tú te imaginas que es un tiburón Dale Dale, que ese animal está más grande Dale, que ese caballo está más grande Dale 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 Que eso hay que verlo Dios Usted tiene la vara recta ¿Quiere que vaya a buscarlo? ¿Ya llegó? ¿Eh? Hay movimiento aquí Hay movimiento aquí 18 pulgadas 22 35 Coñón Dale Estamos en 124 a pie Dale Que por aquí Todo lo que camina es grande Apúrate Apúrate Antes que empiecen a dar los tiburón ¿Ok? Mirate que bueno están Mira ¿Bien? Sí Ah, cogieron Apúrate Antes que empiecen a dar los tiburón No venimos preparados No tenemos fluorocarbon No tenemos nada Estamos embarcados ¿Cómo hay sangre? No es pinito, el tiburón te lo lleva el tiburón No, pero es que tú te necesitas jalar Tú necesitas jalar lo más rápido posible Bueno Pipo, pues estás cogiendo con doce, ¿oíste? Para que lo sepas bien claro Yo sé, pero si es un tiburón al momento te la llevo Ah, bueno, no importa Julio El tiburón te la voy a llevar con todo Este estaba embuchado hace rato Y no me había hablado Oye, como saben estos hermanitos Vamos, ven pa'ca, ven pa'ca Ah, mira lo que es Un queen Un queen Un tree of fish queens No, chico No, chico Que fuera grande, sí No, no, chico No, chico No, chico No, chico No, chico Tienes Tiene un poco de batería, lo creo. Ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Rabirubia. La gente de Ibruchano cogiendo rabirubia. Oye, llegó el tiburón. Esto no falla aquí. Esto es silencioso. Él no dice que llegó. Lo vi por arriba, la cola grandísima. Vamos a ver si logramos sacar una cuenta más. Ya cuando ellos llegan, se acabó la fiesta. Ahí está el camarógrafo allá atrás. Miren el camarógrafo. Mírenlo ahí, sentado, filmando. Vamos. Vamos, papi, vamos. Vamos, lo más rápido posible. Vamos, que viene el tiburón. Vamos. 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 Ahí lo cogiste. ¿Ves? Así es como es. Así es como se firma. Ahí. Así es como se firma. Eres un campeón. Eres un caballo. ¿Viste? Coño. Me odio. Me odio. Me odio. Me odio. Cuando apretó aquí el... Me odio. Me odio. Me odio. Me odio. se atrapó Cuatro Uy, esta que este tigulo se escapó Fíjate si están llenos de chonque, mira como vomita ¿Tú no lo estás cogiendo así, Jorge? ¿Tú no lo estás cogiendo así? ¿Eh? No No, 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 no ¿Quieres ensandar eso? No, no, no No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué tío está pegado? Esos sobacos, si esto es un sobaco No parece, pero si esto es un sobaco Para mí que ellos saben cuando muerden el anzuelo Mira, y si esto es una rabirrulla para que vean que aquí en 30 pies se coge rabirrulla Vamos rubia, vamos rubia, come on rubia No, no es una rubia Mira lo que es Es un civil El tipo, el tipo no quiso decir que picó Yo creo que eso fue un blue runner ¿Eh? Ahí abajo está Él no quiso decir que picó Toda la rabirrulla que estamos cogiendo lo estamos cogiendo aquí sobre los 30 pies Eso se come Claro Todo lo que nada se come Oye Estamos pescando, mira Y el equipo B, mira, liquidecho en total no ha cogido una Una no ha cogido El equipo B está con un calabrote de 35 libras Que no funciona, no funciona papi El niño cogió la vara que tiene 12 libras de hielo Esto no funciona papi Mira, que rico está esto, mira Todas las he cogido yo No funciona Después graba el caballo grande que se cogió Que se cogió a ver quién lo cogió acá Pasando, pasando un buen rato aquí Cogiendo unos pescaditos que no hace falta coger mucho Nada más que para comer La gente de ir bruchando Salimos, salimos ya que ya está oscureciendo Ya el sol se está escondiendo Y hay nubes en el medio Cogimos como 7, no? Eh? Como 7 rubias Y nos vamos Para la marina Para la marina Y nos vamos Y nos vamos 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 corriendo Ya hay que aflojar la guía ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.